Pase, señorita, que enseguida baja su hermano. Por desgracia, está todo muy descuidado porque no tenemos dinero suficientes. Tanto tiempo ha pasado desde que vine aquí por última vez. Aún vivía... Nuestro Juan, que en paz es carle. Sí. Y mi hermano, ¿cómo se encuentra? Está muy cambiado. Sobre todo por dentro. Parece como si se le hubiese secado el alma y ha perdido la alegría de vivir. No sé cómo explicárselo, pero cuando lo ve, ella se dará cuenta. No necesito mayor explicación. Sé bien de lo que me habla Rosario. El mundo sin Pepa para él no vale uno, chavo. Tampoco para mí sin Juan. Cuanto rey al señor para que me llevara. Pero no quiso escucharme. Señorita, ¿qué es eso? No habrá intentado. Dios mío, Soledad, pero... ¿Cómo ha podido? Pensaba que era la única solución a mi pena. Causa un don no es una mayor. No. No. Hermana. Pensé que no volvería a verte en esta vida. Ni yo a ti. No. 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 No.